La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos, comenzamos a las 9 y 45 de la mañana con el servicio infantil, 10 y media servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. También te invitamos a escuchar las preicas de nuestra iglesia en Spotify, encuéntranos como Iglesia Bolívar. De igual manera te invitamos a las diferentes reuniones en Zoom en los siguientes horarios. Los preadolescentes de 10 a 12 años de edad se reúnen los domingos a las 11 y media de la mañana. La prejuvenil de 13 a 17 años de edad se reúnen los sábados a las 17 horas. La asoci, jóvenes de 18 a 24 años de edad se reúnen los sábados a las 20 horas y los domingos la escuela dominical a las 9 y media de la mañana. También invitamos a las señoritas de 18 a 24 años de edad a participar del arreo de chicas todos los miércoles a las 19 horas. De la misma manera invitamos a los jóvenes de 18 a 24 años al arreo de chicos todos los viernes a las 19 horas. El grupo Cairos, jóvenes de 25 años en adelante, se reúnen los días lunes a las 20 horas con el estudio titulado Contentamiento o Conformismo. La sociedad femenil también se reúne todos los martes a las 15 horas con el estudio titulado En el desierto aún puedo florecer. La iglesia Bolívar también te invita a sus grupos de estudio bíblico a través de Zoom en los siguientes horarios. El grupo de estudio Bernabé para personas mayores de 25 años se reúnen los días sábados a las 19 y 45 con el estudio del libro de Hechos. Clase Benjamín para parejas de casados de 0 a 10 años se reúnen los martes a las 18.30. El grupo Judá para parejas de 10 años de casado en adelante se reúnen los días viernes a las 19 horas con el estudio titulado Los 5 Lenguajes del Amor. El grupo Hombres de Valor para hombres casados se reúnen cada dos semanas los días lunes a las 19 horas. El grupo Mujeres de Valor para mujeres casadas se reúnen cada viernes a las 20 y 30. El Ministerio de Oración de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones todos los martes a las 20 horas vía Zoom. La Escuela de Líderes de la Iglesia Bolívar también te invita a las reuniones de estudio bíblico a través de Zoom cada jueves a las 19 horas. El Departamento Quechua de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones en Quechua a través de Zoom en los siguientes horarios. Culto General los días domingos a las 15 horas. Escuela de Líderes domingo a las 20 horas. Reunión de Sociedad Femenil cada viernes a las 15 horas. Y la reunión juvenil todos los sábados a las 20 horas. Si deseas visitarnos la oficina de la Iglesia Bolívar atiende de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Estamos ubicados sobre la calle Bolívar número 381 entre 25 de mayo y España. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Esta noche continuamos con la segunda parte de la serie de estudio bíblico titulada El corazón y la disposición de un siervo. La lectura bíblica se encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 12 desde el versículo 3 hasta el 23. La palabra del Señor dice así Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de la salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado a Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísira, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astaroth. Libranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitáisteis seguro. Y habiendo visto que Naz, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temierais a Jehová y le sirviereis, y oyerais su voz, y no fuerais rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyerais la voz de Jehová, y si fuerais rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Porque Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hasta aquí la lectura bíblica. Que el Señor bendiga su palabra leída en esta noche. Buenas noches, querido amigo, querido hermano. Qué gusto es poder compartir esta noche una vez más con ustedes y poder meditar en la palabra de nuestro Señor. Y quiero invitarle a dejar este tiempo en las manos del Señor conmigo. ¿Por qué no inclina su rostro y le dice conmigo al Señor? Señor, gracias por este tiempo que nos das de poder meditar en tu palabra. Señor, queremos que tú nos muestres aquello que tú has preparado para nosotros esta noche. Queremos oír tu voz, queremos meditar en tu palabra y Señor, queremos aprender de ti. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mi amigo, qué privilegio es estar una vez más delante de usted para poder meditar en la palabra de nuestro Señor. Habíamos hablado del corazón y la disposición de un siervo en varios puntos el anterior fin de semana. Y habíamos quedado en este punto de la disposición a ser evaluados. Y el liderazgo, querido amigo, querido hermano, es exponerse a ser evaluado. Es exponerse o a ponerme delante a ser medido. Jesucristo estuvo dispuesto, como les había mencionado el anterior domingo, a ser evaluado delante de la gente y delante de sus discípulos cuando estaba realizando su ministerio. Y podemos pensar, hermanos, en cuatro cositas dentro del punto de la disposición que debemos tener como siervos a ser evaluados. Y el primero de ellos es la administración. Samuel le dijo al pueblo cuando estuvo delante de ellos, si he tomado algo, si he tomado un buey, si he tomado un asno de alguno de ustedes, ustedes pueden atestiguar y pueden decirlo delante de todos aquí. Como siervos de Dios, se nos ha encomendado a ser buenos administradores. Y necesitamos responder a Dios y al pueblo con toda transparencia, mi querido amigo, mi querido hermano. ¿Cuántos líderes hemos descuidado esta área sin darnos cuenta? ¿Cuántos líderes han vivido sin ser evaluados en esta área de la administración? Tenemos que tener en cuenta que, hermanos, en la función del ministerio, estamos llamados a administrar recursos que no son nuestros. Estos recursos primeramente son del Señor, pero son recursos que muchos hermanos han generado con esfuerzo, con dedicación, para que la obra del Señor pueda ir adelante. Y vale la pena ponernos a pensar que somos responsables delante del Señor de hacer buen uso de estos recursos para la obra y para el ministerio de nuestro Señor. Administramos recursos ajenos y debemos ser responsables, debemos ser transparentes en el manejo de cada una de estas cosas. Bueno, rápidamente quiero recordarle el pasaje de Mateo, el pasaje de la parábola de los talentos. El Señor le dio a cada uno de sus siervos aquello que el Señor pensó que podían administrar de buena manera. Hubieron buenos resultados, pero también hubo uno malo. Y mi anhelo, el anhelo de mi corazón es, así como estos dos siervos, poder escuchar la voz del Señor que me diga, bien, buen siervo y fiel. Has administrado bien lo que te he dado. Has desarrollado un buen ministerio. Bien, buen siervo y fiel. Pablo también fue muy claro cuando se dirigió a los corintios y les dijo, así pues, téngannos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Y aquí nos habla a los siervos que estamos en función del liderazgo y estamos administrando el ministerio. Estamos administrando los bienes, los recursos de nuestros hermanos. Dice, ahora bien, ustedes, siervos, ministros, líderes, se requiere de ustedes como administradores que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado transparente, que cada uno sea hallado correcto en la administración. Y recuerdo que alguien alguna vez me dijo, una persona que tiene un largo trayecto en el ministerio, que el Dios, y estoy seguro que nuestro Señor lo ha utilizado dentro del ministerio, le ha dado mucha sabiduría. Él me dijo, cuando estés en la función del liderazgo, administrando ofrendas, diezmos, todo aquello que el Señor ha puesto para el avance de su obra, hazte solamente tres preguntas o piensa en estas tres cosas. Primero, ¿se justifica el gasto que estás realizando? Segundo, ¿se ajusta este gasto al propósito de Dios y la prioridad de la iglesia en el momento? Y sobre todo, recuerda, querido hermano, y esto es lo que él me dijo, recuerda que ese dinero que administras, a ti no te ha costado mucho generarlo, pero sí a tus hermanos. Les ha costado esfuerzo, les ha costado levantarse temprano, les ha costado trabajo. ¿Para qué? Simplemente para ser fieles con nuestro Señor. Y depende de ti en este momento el ser un buen administrador de todos estos recursos para la obra de nuestro Señor. Estas tres cosas han estado muy presentes delante del Señor en este tiempo de ministerio, querido amigo, querido hermano, porque han sido tiempos difíciles y delante del Señor hemos tratado, hemos tratado o he tratado como líder de tomar, de aportar para que las decisiones sean las más correctas y las más transparentes delante de nuestro Señor. Segunda cosa que debemos pensar al momento de estar con un corazón dispuesto a ser evaluados es a ser evaluados en la conversación. Samuel les dijo, si ha calumniado a alguien, perdón, aquí estoy, a testigo, delante del Señor y delante de su ungido. El tema de nuestra conversación es muy determinante, queridos hermanos. La Biblia es clara y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón para que puedan salir palabras de edificación o palabras que destruyan nuestro ministerio, nuestro liderazgo y a nuestros hermanos? Necesitamos ser evaluados en esta área de nuestra conversación. Es triste encontrar a lo largo del camino a líderes quienes han quitado de sus labios el freno, quienes han dado rienda suelta a su lengua sin sabiduría y han destruido hermanos, han destruido ministerios, simplemente por no ser prudentes al emitir una palabra. Y ¿sabe qué, querido hermano? La lengua destruye sin que nos demos cuenta y es una alba que a veces el enemigo utiliza para dañar la iglesia del Señor. Usted conoce el pasaje de Santiago 3 y quiero recordarle el versículo 5 y el 6. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un fuego pequeño y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad, la lengua está, en un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, ¿cuánto daño podemos causar por no saber manejar con prudencia este pequeño órgano que se llama lengua? Renuevo de plenitud de la disposición implica ser evaluados, hermanos, en nuestra conversación. Otro punto que vale la pena pensar en el corazón dispuesto a ser evaluado son nuestras relaciones. Samuel les dijo si he dañado a alguien, si he agraviado a alguien, aquí estoy, háganmelo saber. Agraviar es engañar o defraudar. Podemos como siervos usar este ministerio para engañar, defraudar, para dañar a la gente, a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Pero vamos a estar un día, hermanos, expuestos a la luz de nuestro Señor y vamos a tener que responder por este daño que hemos hecho. Necesitamos estar expuestos a ser evaluados en nuestras relaciones, en nuestras relaciones con los pastores, con los compañeros líderes en el ministerio, con los hermanos a los cuales estamos guiando en nuestro ministerio. Necesitamos estar dispuestos a ser evaluados en nuestras relaciones. relaciones. Nuestro Dios es un Dios de relaciones, mi querido amigo, mi querido hermano. Él desea que sus siervos sean siervos que manejen y administren bien sus relaciones. Y uno de los puntos que debemos revisar en este aspecto es nuestras relaciones con nuestros hermanos del sexo opuesto, como varones con las hermanas de la iglesia, como mujeres con nuestros hermanos en la iglesia. Estás dispuesto a estar dispuestos a ser evaluados en nuestras relaciones con el sexo opuesto. Lastimosamente durante el transcurso de los años hemos visto a ministros, hemos visto a líderes que no han tenido esta disposición a estar, a ser evaluados en sus relaciones con hermanos del sexo opuesto y hemos visto grandes líderes caer a causa de esto. Porque esto, hermanos, sutilmente se va entremetiendo en nuestras relaciones entre hermanos en la iglesia y llegamos a cometer errores, errores que son grandes, que son difíciles, que nos llevan a cometer acciones que no son correctas delante de nuestro Señor. Así que, hermanos, tenemos que cuidar este aspecto muy fuerte que es la relación con nuestros hermanos del sexo opuesto. Como les decía, es muy sutil, a veces una sonrisa, una mirada, una palabra, va desarrollando una relación que no es muy correcta delante del Señor. Y, hermanos, quiero recalcar una vez más esto. Debemos aprender a cuidar nuestras relaciones dentro de la iglesia. Y es bueno tener compañeros, amigos del ministerio, hermanos, que nos puedan llamar la atención o hacernos notar y tocar esa campanita de alerta y decirnos, hermano, un cachito, algo está pasando, algo no veo correcto en esto y nosotros tener el corazón dispuesto, abierto a escuchar y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga con respecto a esto? El cuarto punto que tenemos que ver con un corazón dispuesto a ser evaluado es la omisión. ¿La omisión en qué sentido? La omisión en el sentido que Samuel les dijo, si de alguien he tomado dádivas para cegar mis ojos, digan, hermanos, si he cometido este error. Ojalá, hermanos, que jamás se encuentren en la evaluación de nuestra vida el hacer la vista ciega a pecados de personas por el simple hecho de recibir una ayuda monetaria de ellos. Sé que suena fuerte lo que le estoy diciendo. Sé que a veces estas cosas son difíciles de afrontar dentro de nuestra iglesia. Y ¿sabe qué, hermanos? Debemos darle gracias a Dios porque gracias a Él no hemos tenido estos casos en nuestra iglesia. Y bueno, creo, hermanos, que podemos fácilmente tomar el camino de la omisión si nos toca tomar decisiones frente al pecado y el desvío de aquella persona a la cual es una persona tal vez que nos ayuda a mantener el ministerio. Pero, hermanos, ninguna de estas cosas va a caminar bien, va a tener un buen fin sin llevar una consecuencia delante del Señor. Consecuencia para nosotros que estamos haciéndonos de la vista gorda, por así decirlo, ante el pecado y obviamente para nuestro hermano que está caminando mal. No caigamos en este problema de la omisión. Delante del Señor seamos firmes para poder afrontar y de esto vamos a hablar más adelante y a veces tomamos la actitud muy fácil de decir no hagamos de esto algo muy grande, es mejor no dañar a la iglesia, que la iglesia no se entere, manejemoslos por este lado y hermanos, estamos cometiendo un gran error como líderes, como siervos al omitir el pecado de nuestros hermanos, nuestro mismo pecado delante de la iglesia y delante del Señor. Muchas veces hermanos caemos en un gran error como iglesia y quiero decirle hermano que la iglesia no debería pedir la perfección de sus líderes, usted y yo somos falibles, usted y yo cometemos errores delante del Señor. Lo único que creo yo que deberíamos buscar en nuestro liderazgo y en nuestras propias vidas es la honestidad. y cultivar esto delante del Señor para que no caigamos en este problema de la omisión. Cuatro cosas muy importantes, administración, omisión, también el estar dispuestos con un corazón dispuesto a las relaciones, a ser evaluado a nuestras relaciones y a la conversación. Como les decía, de la abundancia del corazón habla la boca y no son mis palabras, son las palabras que el Señor ha dejado en la Biblia, las cuales nos guían. Pero vamos avanzando y hablemos también de un corazón con la disposición a restituir. Samuel les dijo, si yo he cometido algún error en todas estas cosas que hemos visto antes, yo estoy dispuesto a restituir. Y mi querido hermano, la restitución es esencial para cultivar la confianza de aquellos hermanos a quienes hemos herido. Samuel estuvo dispuesto sin ningún problema, sin ningún temor a decir, si he cometido algún error, yo lo voy a restituir. pedir evalación sin estar dispuestos a una restitución suena un poquito a esta palabra muy fuerte que se llama hipocresía. Muchos quieren pedir perdón pero no demuestran la disposición a la restitución. ¿De qué sirve pedir perdón si no estoy dispuesto a devolver lo que he tomado? ¿De qué sirve pedir perdón si no estoy dispuesto a colocar todo mi esfuerzo para poner en su lugar lo que he dañado, lo que he destruido? Y una de las cosas que me que me llama la atención es la respuesta que el pueblo le dio a Samuel cuando él les dijo aquí estoy, evalúenme. Y en el versículo 4 y 5 el pueblo es claro y les dice Samuel nunca nos has oprimido ni maltratado ni te has dejado sobornar. Qué gran respuesta, qué gran emoción, qué gran orgullo si se puede decir así ha podido ser para Samuel el recibir estas palabras y el respaldo del pueblo reconociendo el liderazgo y el ministerio de Samuel durante todos sus años. Y Samuel les dice el señor y rey que él ha escogido son testigos de que ustedes no me han encontrado culpable de nada. Samuel tuvo el privilegio de presentarse delante del pueblo de Dios y poder decir delante de Dios y delante de ellos que no tenían ninguna culpa. Como les decía hay una cosa que al cometer el error de la omisión no llegamos a asumir y es la disposición el corazón de tener una sabia confrontación con nuestros hermanos. Samuel fue claro y ustedes van a ver en el relato del capítulo 2 entre el versículo 7 y el 15 Samuel les recuerda todo lo que había pasado antes con la gente mayor que ya no estaba cuando salió de Egipto como Dios los acompañó y el pueblo le falló al Señor y cayeron pero el Señor estuvo otra vez y como siervos de Dios queridos hermanos no podemos evitar la confrontación a los hermanos cuando vemos que quieren andar en sus propios caminos e ignorar la bondad y la misericordia de Dios. No podemos hacernos de la vista gorda y Samuel les dijo ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres los confrontó delante de su pecado delante de sus actitudes lo interesante es que Samuel no confrontó al pueblo por confrontar sino que el primero estuvo dispuesto a ser confrontado a ser evaluado delante del Señor delante del pueblo y como hemos visto antes el pueblo respondió y le dijo no, no hemos hallado nada delante de ti delante del Señor no teníamos culpable de nada nosotros no tenemos derecho hermanos como líderes a confrontar al pueblo si no estamos dispuestos primero a presentarnos delante del Señor con la disposición a ser evaluados una vez hagamos esto hermanos las situaciones nos van a demandar confrontar a la iglesia para que nuestros hermanos puedan andar en el camino recto en el sendero limpio de la vida pura santa y renovada de nuestro Señor y la confrontación hermanos tiene que ser una confrontación de amor estamos llamados a eso pero con la firmeza del Padre que desea lo mejor para sus hijos ese debe ser el sentimiento de nuestro corazón una confrontación de amor pero con la firmeza de un Padre que desea lo mejor para sus hijos un corazón y la disposición del siervo a la intercesión ante la confrontación de Samuel de Samuel al pueblo el pueblo le dijo a Samuel Samuel ruega a tu Señor ruega al Señor tu Dios por estos tuyos por este pueblo para que no muramos porque a todos nuestros pecados hemos añadido el solicitar rey el pedir un rey y Samuel les dijo en cuanto a mí que el Señor me libre de pecar contra ustedes dejando de rogar por ustedes antes bien les enseñaré a comportarse de manera buena y recta esa es la confrontación de amor es el estar dispuesto a seguir intercediendo por nuestros hermanos delante del Señor y hacer ejemplo como Samuel estuvo dispuesto a ser para ser y enseñarles a nuestros hermanos a comportarse de una manera buena y recta delante de nuestro Señor la intercesión es el arma clave que Dios nos ha dado como sus siervos para que aclamemos por el pueblo por la iglesia y realicemos la obra de la norma establecida por nuestro Señor mi amigo y mi hermano aquí quiero hacerles notar algo hoy estamos en función del liderazgo mañana ya no podemos estar eso no quiere decir que dejemos de trabajar en el ministerio por nuestro Señor que estemos o no estemos con un cargo no hace que el ministerio siga o no siga el ministerio va a avanzar si estoy yo hoy y mañana no estoy el ministerio del Señor gloria sea a él y el ministerio no va a caer porque yo no esté en el ministerio el ministerio va a seguir y aún tal vez mejor y ha habido ejemplos de hermanos que aún sin tener el título han trabajado duro por la obra en el amor a nuestro Señor y este ministerio ha crecido aún sin tener el ministerio ojalá hermanos que estemos dispuestos a cumplir con la tarea de la intercesión y ministrar enseñando a los otros a comportarse de manera buena y recta delante de nuestro Señor que nuestra vida pueda ser el ejemplo vivimos para ministrar el Señor nos ha dado el privilegio de servirle como sus siervos en el ministerio y para ayudar a nuestros hermanos como les decía andar de una manera recta y buena delante de nuestro Señor vamos a servir a nuestro Señor no siempre desde adelante no siempre con un cargo no siempre delante de grandes grupos pero si delante de nuestro Señor con un corazón dispuesto a hacer lo que Él quiere para el engrandecimiento de su obra cuando tenemos un corazón dispuesto a interceder a un corazón dispuesto a servir hermanos no dude que usted y yo vamos a tener el respaldo de Dios renuevo de plenitud ministerial en la disposición es contar con el respaldo de Dios dice la Biblia que cuando Samuel terminó de confrontar al pueblo aquel día el versículo 18 dice y Samuel clamó al Señor y Dios lo truenos y lluvia en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel para mí hermanos este trueno de los cielos fue la voz de confirmación y respalda de Dios para su siervo Samuel Samuel estuvo acompañado de la presencia del Señor durante todo el tiempo de su ministerio hasta el momento que tuvo que dejar el ministerio en las manos de Saúl querido hermano para ir terminando creo que delante del Señor necesitamos examinar nuestro corazón como siervos y examinar las redes de disposición para que alimentemos a nuestro pueblo a nuestra iglesia con nuestro ejemplo con nuestro corazón dispuesto como el corazón de Samuel a ser un siervo que escucha a ser un siervo perseverante a ser un siervo que está dispuesto a reproducirse en nuevos en nuevos discípulos en nuevos siervos un líder que está dispuesto a ser perseverante un líder que está dispuesto a ser evaluado un líder que está dispuesto a manejar sus relaciones de buena manera un líder que tiene un corazón y una disposición a interceder por sus hermanos y aquí surge una gran pregunta que quiero dejarle esta noche querido amigo querido hermano ¿cómo responderemos usted y yo cuando llegue el momento de que tengamos que dejar nuestro ministerio y entregar todo lo que Dios nos ha dejado en manos de aquellos que nos van a seguir y tal vez van a ser un ministerio mucho mejor mucho más grande que el nuestro porque Dios puede usarlos mucho mejor que nosotros me hace pensar y comparar un poco cómo fue el ministerio de Samuel y cómo fue el ministerio de Saúl cómo fueron sus vidas Samuel murió y todo el pueblo lloró su muerte porque conocían tenían el testimonio de su vida y de su ministerio cuando Saúl murió dejó consternación por la forma trágica en que murió usted sabe la historia Samuel traspasó su cargo con honores Samuel dejó el ministerio y lo dejó en manos de Saúl y salió como bien decimos por la puerta grande con honores sabiendo que había cumplido delante del Señor de manera íntegra como al Señor le agrada comparándolo a Saúl Saúl se aferró al cargo persiguió a David usted conoce la historia porque no estaba dispuesto a dejar el cargo en las manos de David como nuevo rey cómo vamos a estar cómo vamos a responder a nuestro Señor aquel día en que digamos como Samuel ya estoy viejo lleno de canas ojalá que podamos decir quedan mis hijos espirituales ellos se van a hacer cargo del ministerio mucho mejor que yo será que usted y yo vamos a poder decir lo mismo que dijo Samuel tres preguntas para pensar a modo de terminar estoy dispuesto a traspasar mi cargo con honor o estoy dispuesto o acaso estoy aferrado a mi cargo y persiguiendo para que nadie tome mi lugar en el ministerio cómo está mi corazón cómo estoy delante del Señor segunda pregunta ¿está mi corazón dispuesto realmente a ser observado y a ser evaluado y a ser enseñado por el Señor o estamos con una actitud de decir yo ya lo sé todo he llegado a un punto máximo dentro del ministerio no necesito más no necesito aprender nada más creo que usted y yo necesitamos realmente tener el corazón dispuesto a ser observados y evaluados y aprender delante de nuestro Señor comparado con comparando su vida comparando yo mi vida y mi ministerio con el de Samuel le dejo la tercera pregunta ¿en cuál de las áreas que Samuel aprobó yo estoy más débil? ¿en cuál de estas áreas necesito reforzarme para tener un ministerio íntegro de la manera que le agrada a mi Señor? hemos hablado dos domingos del corazón y la disposición de un siervo y creo hermanos que podemos quedarnos con esto delante de nuestro Señor que podemos evaluarnos delante de Él y como le decía al inicio ojalá que el anhelo de su corazón sea el mismo anhelo que yo tengo que cuando me presente delante del Señor cuando Él me pida cuentas del ministerio que yo he estado realizando para su obra para el engrandecimiento de su palabra para lograr alcanzar más vidas y que muchas más vidas tengan vida eterna en nuestro Señor ojalá mi anhelo es que el Señor me diga bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor démosle gracias a nuestro Señor querido Señor estamos muy agradecidos por este tiempo que nos has permitido de meditar en tu palabra te damos gracias porque tú nos confrontas porque Señor tú nos convences de errores y pecados pero al mismo tiempo por tu gracia y por tu amor nos das la oportunidad de volver atrás y de corregir nos te damos gracias Señor porque eres un Dios de amor y de misericordia te damos gracias porque podemos encontrar en ti la respuesta a nuestros errores dentro del ministerio y poder corregir el camino te doy gracias por mis hermanos que nos han acompañado en esta noche y han podido escuchar de tu palabra Señor te pido que así como has tocado mi corazón puedas tocar sus corazones y hacerles notar los errores que hemos estado cometiendo que Señor nos des la convicción y el corazón primero de servirte a ti de buscarte a ti para desarrollar un ministerio como a ti te agrada gracias por el privilegio que nos das de poder servirte gracias por el privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra gracias por tu amor a ti sea la gloria Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Amén Amén